Y seguimos hablando de incendios y seguimos hablando del tema de la calefacción. Está en línea Emanuel desde La Falda. Emanuel el fin de semana llegaba a su casa con su mujer, que recién había sido mamá, un varoncito entiendo, con su hija de 11 años, frío en la zona de La Falda, no tienen gas natural, y estaba manipulando una de las pantallas, estas que se adosan a las garrafas, cuando por algo que él mismo nos va a contar, todo se prendió fuego. Emanuel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el tiempo, que es muy importante para nosotros. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Primero saber cómo estás vos, porque sabemos que sufriste quemaduras de segundo grado, entiendo, fundamentalmente en una de tus manos, ¿no? Sí, en la cara y en la mano. En esta mano, en mi mano derecha. Bueno, lo que sucedió, y por lo cual para mí es muy importante hablar y aclarar qué es lo que pasó. Bueno, básicamente lo que nosotros vivimos fue una negligencia, como muchas otras negligencias que suceden en nuestro país, de falta de control, de falta de regulación, de falta de presencia de las autoridades, de las autoridades gubernamentales, más que nada, porque... Bueno, estoy impactado porque estoy viendo las imágenes. Sí, claro, tremendo, de lo que quedó de tu casa, parte de tu casa, ¿no? No las había querido ver. No, imagino, imagino que sí. Pero bueno, nada, es importante saber que lo que pasó fue algo que se podría haber evitado. Fue una garrafa que, al abrirla, me quedé con la perilla en la mano, con la llave en la mano. Y bueno, ahí lógicamente fue cuando apareció y se incendió todo, apareció la llama. Nosotros estábamos los cuatro por ver una película en la pieza, con mi hija recién nacida, Julia, con Catalina, mi hija de 11 años, mi pareja y yo, estábamos en la pieza. Y bueno, pudimos salir de milagro. Pero bueno, como digo, nosotros pudimos salir, ahí estaba escuchando que una persona en Alto Córdoba perdió la vida, nosotros pudimos salir, tuvimos suerte, tuvimos, no sé qué, pero pudimos salir. Si no hubiéramos salido, esto no se hubiera sabido. O sea, vos activaste la garrafa, lograste abrir el gas y te quedaste con la perilla, con lo cual no pudiste controlar la cantidad de gas y se provocó el incendio en ese momento. Sí, claro, me quedé con la canilla de la garrafa en la mano. Imaginate lo que es el desastre que te genera eso. ¿A dónde habías comprado esa garrafa? Acá en la zona, en Villa Yardino, después tenemos que ver bien porque, bueno, yo no fui, lo compró mi papá porque nos esperaba con la calefacción en la... En la casa. En la casa para cuando llegáramos con la bebé. Claro. Pero bueno, básicamente es eso, concientizar. Estamos muy agradecidos siempre a los bomberos, que yo creo que es con los que siempre se puede contar, con los bomberos siempre se puede contar. Estamos agradecidos con el Hospital de La Falda, que nos trataron muy bien y humanamente. Estamos agradecidos con algunas personas de la municipalidad que también han llegado y han estado presentes, con la solidaridad de la gente porque se ha hecho una colecta, se ha hecho una colecta de ropa, de dinero para reconstruir la casa. Y la verdad que estamos muy agradecidos y, bueno, agradecidos a tener la vida. ¿Lograste salvar algo de la casa o se te quemó todo? La parte de abajo se quedó absolutamente todo y, bueno, algunas cosas se recuperaron, pero poquito porque todo quedó tapado de hollín o de humo. Y, bueno, nada, lo que hay que recuperar ahora me parece es la parte psicológica de cada uno de nosotros. Por suerte las chicas salieron ilesas, mi novia tiene una pequeña ampolla en la frente y en la mano y, bueno, nada. Pero lo peor de acá me parece que es la parte psicológica que es lo que hay que atender. Y que se haga conciencia de esto y que, por favor, las autoridades de una vez por todas dejen de tenernos así a los tirones. Sí, ¿quién tiene el control de cómo funcionan las garrafas? Las garrafas que pasan de mano en mano y que, bueno, como todo elemento físico, se va desgastando y puede llegar a provocar tragedias como esta. Emanuel, lo lamentamos muchísimo. Ojalá puedan salir de esta situación cuanto antes. Y gracias por atendernos. No, no, gracias a usted por el tiempo y ojalá que sirva para hacer un poco de conciencia de esto porque realmente es angustiante. Realmente te suben la luz a cosas que no la podés pagar nunca y te tenés que calefaccionar con lo que te queda. Y por ahí pasan estas cosas. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias.